Porque ese cielo azul que todos vemos, ni es cielo, ni es azul. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Lupercio Leonardo de Argenzola, 1559-1613 No, ni es cielo, ni es azul, ni es cierto tu candor, ni al fin tu juventud. Tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas. Y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé, un día al despertar, sin fe ni maquillaje. Ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Mentira, que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad. Y al fin tu juventud mentira, te maquillaste el corazón. Mentira sin piedad, qué lástima de amor. Tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas. Y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé, un día al despertar, sin fe ni maquillaje. Ya lista para el viaje que desciende hasta el color final.